Espera Maka, quieta, mira, espera, que nos ha salido mal, va Maka, va, corre, quieta eh, mira Maka, corre, Maka va, mira, mira, uy, este se nos ha ido para atrás, mira, a ver este, uy, tampoco, Maka va, que no consigo, no consigo que pase, ni tampoco, mira Maka, mira.